Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy, como veis, tengo un invitado por aquí, es zurdo, se llama Borja, es mi pareja, y seguramente ya lo habéis visto en vídeos anteriores en los que hemos comentado cómo corregir la postura para zurdos, cómo agarrar el bolígrafo, y algunos tutoriales de letra e imprenta. Algunos de vosotros me habéis pedido que haga letra ligada, letra corrida o letra cursiva en algunas partes de Sudamérica para zurdos, entonces se nos ha ocurrido hacer este vídeo. en el que va a escribir el primer párrafo del Quijote, que además se sabe de memoria, y conforme él vaya escribiendo, yo voy a ir corrigiéndole algunos detalles para que su letra sea más legible y él escriba mejor y más a gusto. Así que, vamos a ello. Muy bien, antes de empezar, vamos a hablar un poquito sobre la inclinación del folio. Como veis, a Borja le resulta más cómodo inclinarlo un poco a la derecha porque es zurdo, igual que los diestros lo inclinamos a la izquierda. No pasa nada, es cuestión de estar cómodos cuando escribimos, y también veis que vamos a utilizar un folio, en este caso cuadriculado, de 5x5, porque para esta práctica nos va a servir de ayuda. Empezamos. Vale, Borja, un momento. Vamos a empezar ya a corregir un poquito la postura. Como veis, está tapando, aunque no llega a correr lo que escribe, pero sí que está tapando lo que escribe. Esto es algo que a los zurdo les molesta bastante, no ver lo que acaban de escribir. Entonces, si puedes, por favor, tal y como vimos en el vídeo anterior, corregir la postura para que tú mismo puedas ver lo que estás escribiendo. Esa sería una buena posición. La posición sigue. Espera un momento que no se ve, ¿vale? Cuyo nombre, así. Vale, vamos a parar aquí y vamos a ver ya algunas cositas que se pueden corregir de esta caligrafía. Lo primero a destacar es que la E resulta un poco desproporcionada con respecto a las minúsculas. Las mayúsculas e incluso las ascendentes, como la L o la D en este caso, se ven mucho más grandes. Esto es un error común cuando se trata en cuadrícula, que no hace falta que hagáis, por ejemplo, esta letra así en... No, no hace falta que sea tan grande. Podéis simplemente hacer, a ver que se vea, hacer una E así y una N así, que es más o menos como quedaría proporcionado, que sería el doble. En este caso estaría siendo como una, dos, tres veces mayor o cuatro. Entonces, por eso da la sensación de que esa E es gigante, ¿no? Después, otro aspecto es que los puentes, en este caso, no son iguales. Entonces, hay que trabajar, hay que intentar hacer como, por ejemplo, en la N, esta, que está bien, que los dos puentes sean iguales. Aquí se te acumulan un poco, se te juntan, se te juntan. Entonces, vamos a intentar que todos los puentes tengan la misma distancia entre ellos. Este más o menos está bien, aunque no sé por qué se te han ido un poco hacia la izquierda. Entonces, los puentes, eso, rectos y de igual tamaño. Aquí estaríamos mejor. Y los puentes de la M, igual, uniformes, del mismo tamaño y con la misma distancia entre ellos. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que formas como la de la G o la de la A tienen que ser iguales. Por lo tanto, esta G hay que hacerla igual de grande que la A. Y, bien, con este ductus, que es el orden y la dirección de los trazos. Entonces, aquí me ha parecido que hacías la A con este ductus. ¿Es posible? Vale, hay que acostumbrarse a hacerla de un mismo modo siempre. Que, teóricamente, letra ligada es este, el que estoy haciendo. Aquí vemos que está bien hecha. Esta es la que tienes que tomar de ejemplo. Y aquí vemos otro ductus un poco raro, que es como que sube y cierra por aquí. Y luego, claro, se te va así. Por lo tanto, curva, volvemos por la curva, subimos y bajamos. Aquí, las Ds, bueno, las Ds te quedan con un óvalo. Esto, el problema es que si no las cierras, parece que ponga CLE. Entonces, aquí no, aquí el cerebro es capaz de decir, no, es una D porque está cerrada. Yo no te voy a decir que no hagas el óvalo en la D porque no es que sea un error. Solo que si las haces, las cierres. Porque aquí si no podría poner acorclarme. Entonces, hay que cerrar las Ds. Y aquí en esta D encontramos el mismo ductus, o sea, la misma forma que la G, que la A y que la C. Que ya te la meto en el mismo pack. Entonces, esta la vas a tener que practicar bastante, esta forma, porque es la misma en todas estas letras que te estoy diciendo. Y lo que te decía de cerrar la D, muy importante, para que no parezca un CLA, digamos. Después, veo que la R la haces de dos formas distintas. Entonces, elige una. Normalmente, si estamos trabajando una letra ligada, como es el caso, esta sería la forma. Mientras que esta es de imprenta. La O aquí está abierta y hay que cerrarla, como has hecho aquí, ¿de acuerdo? O aquí. La O tiene el mismo ductus que hemos visto de la A, solo que le sale por arriba. Entonces, va a volver a escribir la frase tratando de corregir estos detalles que he mencionado. Y antes de ver el resultado de estas correcciones, os quiero recordar que tengo una asesoría personalizada. Podéis acceder en esta dirección. Os dejo también el enlace en la caja de descripción del vídeo, donde encontraréis varias opciones. Una básica, una media y una premium. En las que puedo analizar vuestra letra y destacar lo que tenéis que corregir para que sea más legible. Y vosotros estéis más cómodos escribiendo. Seguimos. Muy bien. Ahí, muy bien. Perfecto. Vale, un poquito aquí para que se vea lo que estás escribiendo. Bien. Tú mismo te has parado y has visto E. Bien. La D. Muy bien. Espera, que no se va a ver. Vale, para que se vea. Vale. Vale. Aquí hemos visto ya bastantes cosas corregidas que me encantan. La U está corregida, las N están corregidas, la forma de la G perfecta, perfecta, las descerradas, las L, bien. Aquí se te ha ido un poquito a tu tendencia natural de hacer estas C como con una línea oblicua, una línea diagonal, cuando tiene que estar más redondeada. Pero bien, de cerrada, bien, aquí Cuyo, que veis que está totalmente junto, que parece que incluso que pusiese Cugo, pues está con las separaciones perfectas, bien, se lee claramente. Y aquí nos hemos topado con una cosa que yo no me había dado cuenta aquí. La ligadura de la B más la R. Bueno, es la pesadilla de muchísimas personas y es normal porque es muy difícil de hacer. Un truquito. Cuando hacemos una B, subimos. Entonces aquí ya, hasta aquí es la B. Ahora la ligadura tiene que subir, ves que estoy subiendo hasta arriba. Y aquí, hacer el bucle un poquito más arriba y bajar. ¿De acuerdo? Si lo hacéis con el bucle visto, yo aquí lo he hecho con el bucle ciego, sería así. Bucle visto, subo, bucle visto, bajo. Hay que subir un poquito la R. Aquí no estoy exagerando, pero es para que lo veáis. Porque si no lo forzamos, digamos, un poquito al principio, no se va a ver. Y aquí nos damos con otro problema muy común, que es cuando una ligadura, una letra, acaba arriba y la siguiente empieza arriba. Como es la O y la R. De hecho, aquí ya os recomiendo que veáis mis vídeos de ligadura en cursiva. Porque ahí os enseño los tipos de ligadura que hay y cómo hacerlas. Entonces, es siempre lo mismo. Cuando una acaba arriba y la siguiente empieza arriba, lo que hay que hacer es, con la ligadura, o sea, bajar y subir. Esta forzar un poquito que baje y esta forzar un poquito que suba. De nuevo aquí, todo lo demás. Los puentes están bien. Con la E, haces aquí una cosa rara como de que te paras aquí y la subes aquí. Vale, seguramente es porque te han enseñado que la S hace así, ¿no? En este caso, para que sea más fluida, puede bajar a la línea de base y quedarse así. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a escribir nombre y acordarme para trabajar el tema de las ligaduras. ¿Arriba? Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora, escribe acordarme. Vale, bien. Ahí la E, ahí la E. Perfecta esta ligadura. Y perfecta esta ligadura. Como has hecho bien, has subido. Y en cambio la E se te ha ido otra vez así. A ver, es legible. Yo simplemente te estoy dando algunos consejos para que quede más uniforme, porque aquí se ve un corte raro. Pero bueno, puedes seguir. Que está bien. La siguiente frase. No ha mucho tiempo que vivía un caballero de lanza en astillero. Baja la otra línea, por favor. Bien. Qué está bien. 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 Baja, por favor. Vale, paramos aquí y miramos un par de cosillas, aunque no muchas, veo que bajar y subir A esta te cuesta, es normal, se te sigue yendo otra vez la oblicua, la diagonal, pero me gusta mucho estas H que son iguales, me gusta esta L que está muy acorde, aquí, bueno, si quieres la ligadura, la primera parte de la V la puedes hacer así, aunque se entiende, aquí se te ha ido un poquito otra vez la U. Aquí veo esta ligadura de la, cuando va abajo y sube, veo que te cuesta, subo y bajo, tiene que haber como una curvita en esa ligadura y a ti te sale como una diagonal, un corte. O solo el último bucle para hacer la ligadura. Claro, pero es que aquí no hay un bucle, entonces hay que, lo que hay que hacer es esta curvita, vale, otra vez la B cuando acaba y luego se va, esta cuesta mucho de hacer, yo lo entiendo, ves que queda aquí como muy, muy junta, entonces hay que hacer esta ligadura para separarla. La Z, bueno, está bien así, la puedes hacer así también, si quieres, y de nuevo vemos la A como se te va, se te va así, en vez de hacer la curva de la que hemos hablado antes, esto se te va cuando, cuando tú lo haces rápido, yo te veo, aquí te pasa lo mismo, ves, se te va. Es cuestión de hacerla lentamente, durante un tiempo, y esta R se te va para arriba un poco, la R es recta, recta y baja, vale, sigo, sigues, bien, perfecta esa A, ves, ahí, muy bien. Muy bien, esa G, muy bien. Puedes mover el folio, eh, cuando a ti te resulte incómodo, en la posición mueves el folio, blanco. Ya. Ah. Muy bien. Curvita. Perdón. Vale. Has empezado súper bien, porque estabas haciéndolo lento y muy concentrado, y estas son perfectas. Esta es perfecta, esta también, aquí, flojeas un poquito. Fíjate también que en la ligadura de abajo arriba, esta curva, ves, te vas, tú tienes tendencia a la diagonalidad, curva hacia arriba. Aquí se te han separado porque paras entre letra y letra, teóricamente, no tendrías que parar, pero bueno, ya que paras, júntalas. Sí. Vale. Blanco, aquí se te va la C otra vez, se te va la C. Esta está bien, están un poco atropelladas porque como que te has parado demasiado. Y de nuevo vemos la ligadura de la O más la R como un problema que ya te digo que le pasa a muchas personas, ¿no? Entonces, la O y subimos la R un poco y subimos la R un poco y bajamos, ¿vale? Yo es que lo estoy haciendo aquí de pie, me cuesta un poco, pero sería... Subimos, subimos, y aquí de nuevo subimos. De hecho, aquí la he hecho perfecta, no me había dado cuenta. ¿Ves? Depende, claro, le pasa a muchas personas que depende de la posición en la que esté la letra, la letra que tenga de antes y la letra que tenga detrás, pues la escribe de una manera u otra. Entonces, el reto está en hacerlas iguales, más o menos, iguales independientemente de la posición que ocupen en la palabra. Muy bien, llegados a este punto en el que ya está el primer párrafo y hemos corregido muchísimas cosas, lo que habría que hacer es una serie de ejercicios para mejorarla. Entonces, lo que os voy a pedir es que os suscribáis porque en el siguiente vídeo que hagamos dedicado a cursiva o manuscrita o letra ligada para zurdos, lo que vamos a hacer es hacer hincapié en estos errores que hemos visto porque se tienen que repetir varias veces por aislado y luego en distintas posiciones de la palabra. Es decir, escribiríamos la R muchas veces y luego la R en distintas posiciones, inicial, media y final. Entonces, hasta aquí el vídeo. Como os digo, os podéis suscribir dándole a mi foto que aparece aquí a suscribirse. Y por aquí pasa una lista de reproducción con más vídeos de caligrafía para zurdos. Echarle un vistazo que os va a servir de ayuda. Por aquí pasa una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos. Y si queréis uniros y formar parte de esa comunidad, pues le dais al botón unirse en el apartado de suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar. ¡Gracias! ¡Gracias!